Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy la mañana que duele a nacer Soy su hija que empieza a ganar Soy sabiduría y cariño a la vez Testigos que voy a enviar Están vivos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida Y dadle la paz y el perdón Están vivos los vestidos de mi resurrección Y llevando mi presencia Soy los amigos que quise escoger Soy espantosa que intento brindar Soy reino nuevo que empieza a engendrar Justicia, amor, libertad Están vivos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida Felicitas 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 El Señor esté con vosotros. Bendigamos a Dios, que con su impotencia creó la tierra y con su providencia la enriquece. Y la dio a los hombres para que la cultivasen y de ella sacasen los frutos, conquistar la vida. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por su generosidad, aprendamos también, según la palabra del Evangelio, a buscar sobre todo el gloria de Dios y su justicia. Amén. 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 Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti, con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegar y el avanza a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a todos, muchas gracias por poder celebrarlo. Yo le decía ayer a uno que no vaya a la iglesia, ¿tú qué le pedirías? Bueno, un poco de agua para este mes de mayo. Bueno, pues que nos mande ese agua que a lo mejor ya hace falta. Y quedaros con estas tres palabras. Custodiar, sorprender y crecer. Este es el mensaje. Que el próximo año, con este sol tan bonito, nos podamos también acelerar esta fiesta. Pero antes, que no llueva, si no, no hacemos nada. Sí, ahora tomamos. Ah, ahora vamos a tomar un vino. Aquí hay que decir que vienen los antiguos curas. Después de la misa, la mesa. La confraternidad. No, 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 no. Es que a mi el pueblo me encanta, es que a mi el pueblo me encanta, pero no os venís pa' su casa. Mejora, que yo tengo cuatro días. ¿Claro? Va un fin de semana cada vuelo pa' verano. ¿Claro? La clave es donde se ve. ¿Oye? ¿Claro? 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 Yo la uso a poner el de salir. ¿Claro? 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 Tú eres Adón, Jesús y a mí, que nos vea Amador, nos está viendo Amador sacando, Ahí. Nos está viendo Amador, un beso, Pepito. ¿Claro? ¿Claro? Por supuesto, bravo. ¡Claro! ¿Claro? 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 una oveja pequeña. No me ha acercado a Manolo ni para un reportaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.